¡Suscríbete! Y una morenita se enamoró de mí Le dejé un recuerdito y me pintado me fui Llegué hasta las Virginias con la nema de ti ¡Ay, ese recuerdito ya está caminando, padre! ¡Ay, ese recuerdito ya está caminando, padre! ¡Ay, ese adivino nomás no digan que me cacan y me encuentran de veras que sí! ¡Ay, ya! ¡Ay, ese adivino nomás! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!